Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de Chapu Cero Today. Empiezan los fraudes y ni siquiera hemos llegado a las elecciones. Y esto al interior de la alianza de Claudio X. González. Entre el PAN, el PRI y el PRD, entre ellos mismos, se están ya haciendo fraude en esto de la designación de los candidatos. Esto ha provocado una serie de diferencias al interior del PRI y eventualmente también va a provocar diferencias al interior del PAN. Lo cual va a complicar muchísimo el futuro de esta coalición impulsada por Claudio X. González. Esta alianza va por México. De esto vamos a platicar el día de hoy porque por increíble que parezca, a pesar de que este es un pleito interno, un pleito entre ellos, le están echando la culpa al presidente López Obrador. Hasta en eso no se salva el presidente, líder de la Cuarta Transformación. Así que gracias, gracias por acompañarme. De esto vamos a platicar, hay que estar atentos también a los fraudes. Porque bueno, esto es lo que van a impulsar también durante los procesos electorales. Así que les agradezco mucho ese like también antes de continuar. Y si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban a este canal. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces este tema con el acuerdo con el que se define la asignación de las candidaturas al gobierno. Esto que acordaron PAN, PRI y PRD. Y particularmente vamos a hablar del caso de Hidalgo. Y es que los PRIistas y PRDistas acordaron cederle al PAN la designación de la candidatura en Hidalgo. Y también en el estado de Aguascalientes. Las dirigencias de los tres partidos, pues, acordaron esto. Tanto en Hidalgo que Aguascalientes se ha definido por los panistas. Sin embargo, bueno, en el caso de Aguascalientes es natural. Se entiende esto porque ahí gobierna el PAN. Sin embargo, en el estado de Hidalgo, sabemos, gobierna el PRI con Omar Fayad. Sin embargo, en estos acuerdos también hay un candado que es lo que eventualmente va a empezar a generar, pues, una serie de reacciones al interior del PAN. Y molestias porque el PAN se convierte en patiño del fraude entre PRIistas. Y así nada más y nada menos. ¿Qué es lo que acordaron en esta designación? En el caso de Hidalgo, como decíamos, se acordó que fuera el PAN que designará la candidatura. Sin embargo, el abanderado deberá ser externo, es decir, no un panista o una panista, y deberá, además, ser mujer para cumplir con la cuota de género. Entonces, los panistas aceptan la designación de la candidatura siempre y cuando no sea un panista. Así, ese es el acuerdo, esa es la manera en la que se trabaja todo esto entre la cúpula de los partidos, entre estos dirigentes que aseguran están pensando por el bienestar de los mexicanos y ni siquiera piensan tan bien en lo que están pensando o lo que están sintiendo o exigiendo sus propios partidos. Esto obviamente causó una serie de reacciones, principalmente del gobernador PRIista en el estado de Hidalgo, Omar Fallal, que criticó y se quejó y reclamó por este acuerdo que tomó su partido. La Comisión Permanente del PRI le entregó la candidatura de la gubernatura a mi estado, dijo, al PAN en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta, de la Comisión Permanente. Esto es otro de los muchos agravios, dijo, que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones PRIistas de México, es lo que dice Omar Fallal. Ante estos reclamos y también señalamientos incluso de traición del partido hacia los PRIistas o de la dirigencia del partido hacia los PRIistas de Hidalgo, Alejandro Moreno le responde al gobernador de aquella entidad, al gobernador PRIista. La molestia, dice, responde a intereses personales y nunca a los de partido. A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder. Aquí es donde empiezan ya los reclamos. Todo es culpa, todo es culpa del presidente López Obrador. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena. En la elección de Hidalgo, el PRI irá en coalición con el PAN y el PRD, tendrá una candidatura que represente a los tres partidos, pero especialmente a la ciudadanía. Aquí no hay espacio, dice, para imponer candidatos. Si se mordió la lengua y se le cayó incluso hasta el suelo. Este, a cambio de impunidad, a quienes van de salida, pues que esté negociando el triunfo, es lo que dice o le dice Alejandro Moreno a Omar Fallat. La dirigencia del PRI ha escuchado la exigencia de los hidalguenses, por eso llegamos a acuerdos que permitan ganar y defender lo que han hecho las familias en Hidalgo. Gobernador, nosotros no vamos a permitir que regale el futuro de las familias de Hidalgo. Eso es algo que prometió cuidar. Su deslealtad le dice, con el PRIismo que lo llevó al poder, quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena, con el gobierno del presidente López Obrador. Y por eso es que el PRI, dice, toma la decisión de quitarle este nombramiento a los PRIistas y entregarle la candidatura al PAN. Ese es el argumento, así por la sumisión del gobernador al gobierno, dice, al presidente López Obrador. Y ojo, esto lo dice también el propio Alejandro Moreno, alguien que también ha sido acusado por parte de los PRIistas, panistas y en general por la oposición y hasta los chayoteros de negociar con el presidente López Obrador. Pero bueno, finalmente esa es la excusa. Incluso a Alito Moreno en algún momento le dijeron Amlito, porque justamente se estaba dando esta relación de diálogo y de cercanía también con el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero aquí el punto, finalmente, es este. Se le quita esta candidatura al PRI para que sea designada por el PAN. Pero ¿cuál es realmente la estrategia? Como decía, el acuerdo es que tiene que ser un externo y este externo, pues justamente se piensa que va a ser una PRIista. Solo que va a ser una PRIista que no está siendo impulsada por el gobernador PRIista de Hidalgo. Es decir, que en lugar de que el dedazo sea del gobernador, el dedazo se convierte por parte de la dirigencia nacional del PRI. ¿Y quién es esta PRIista que está sonando para que llegue a esta posición, a esta candidatura con la complicidad del PAN? Por eso les digo, esto también eventualmente va a generar reacciones con los panistas, porque pues básicamente se están convirtiendo en patiños. Pues se están convirtiendo en cómplices de una bill y estrategia nada más para designar a una candidata. Carolina Villano, que es la esposa de Rubén Moreira, quien es secretaria general del PRI, sería la candidata que sería postulada por los panistas. Ella es del PRI, ella sería postulada por el PAN y a través de un método definido por parte de los panistas. Esta realmente es la molestia de Omar Fayad, porque le van a poner una candidata PRIista y se van a pasar por alto todos los procesos internos del PRI. Pero bueno, este es el camino, esto es lo que también ha venido trascendiendo en las últimas horas, incluso en unos mensajes que circulan también en las redes sociales, en donde aseguran que la propia Carolina Villano se equivocó de cuenta, lo que suele suceder, que empiezan a escribir en sus cuentas falsas, pero se olvidan que están escribiendo en su cuenta verdadera, le escribió un mensaje al propio Omar Fayad, acusándolo de traición. Esto es lo que circula, dice el error de Carolina Villano, escribiendo en tercera persona. Escribió esto en su cuenta, dicen, aseguran que posteriormente borró. Nadie entregó al partido, señor gobernador. Usted está haciendo un gran berrinche porque el candidato que quería se imponer a toda costa no pasará. Todos sabemos que el mejor perfil es Carolina Villano, o sea, hablando en tercera persona, una prista completa. Altra traición la tuya, que en lo oscurito has planchado tu embajada. Porque eso es lo que dicen, que ahora Omar Fayad negoció la embajada ya con Marcelo Ebrard, porque hace un par de meses, y ahí está la fotografía, se reunió Omar Fayad justamente con el canciller para atender varios temas, sobre todo también la exposición en Dubái, entre otras cosas. Incluso aquí lo menciona el propio Ebrard. Tuve el agrado de recibir a Omar Fayad para avanzar juntos en proyectos relevantes como el Sincrotón y la Expo Dubái, que sería inaugurada en octubre. Este mensaje fue subido desde el mes de agosto, y ahorita se lo siguen reclamando finalmente a Omar Fayad. Pero, ¿cómo están los números? Ahora, ya que estamos hablando del PRI, ya que estamos hablando del PAN, que se presta también a este juego prácticamente de los PRIistas, de hacerle fraude a los PRIistas, pues están también las encuestas y los números. ¿Cómo están los datos de los recientes sondeos, de los más recientes que se tienen en el mes de septiembre? Así es como van. Morena tendría el 40.8% de las preferencias en la gubernatura de Hidalgo, muy, muy por encima de justamente quien sería el principal competidor, que es el PRI. Esto todavía hace más ridícula la decisión de darle la candidatura al PAN, pero bueno, ya vimos que todo fue parte de una estrategia política de Alito Moreno para imponer a la esposa de Rubén Moreira, quien además es el coordinador de la bancada PRIista. Si están agandallando todo, la verdad es que sí, pero eso es lo que ya también decidieron los PRIistas. Y el PAN queda en un lejano 3.7% y el PRD con 1.8%. Ya con los candidatos, también con lo que ya se ha venido definiendo en estos últimos días, sobre todo con Julio Menchaca y Carolina Villano, ahí tenemos el escenario también que se tiene, que básicamente se conserva la misma tendencia, en donde Julio Menchaca le saca básicamente el doble de puntos, casi prácticamente el 40% de la votación, en contraste al 20.1% de Carolina Villano. Es decir, que el plan, de todos modos, a Alito Moreno, a Claudio X. González, a Marco Cortés, y a todos ellos que están imponiendo la candidatura, no les va a funcionar. No van a poder con Morena. Y ahora la pregunta también es si este pleito con el gobernador va a debilitar aún más la estructura territorial del partido, porque también lo que hay que entender en todo esto es que los gobernadores son los que verdaderamente tienen el control político en sus estados y son los que controlan justamente la política a nivel de suelo, al ras de suelo, vamos a decirlo así, en las comunidades, en los barrios y demás. Son ellos. Y ahora que dejan fuera al gobernador de la jugada, pues se entiende que esta estructura electoral también se va a debilitar. Y entonces, pues este es el futuro del PRI-PAN-PRD en el estado de Hidalgo. Y aún así, a pesar de ello, se están peleando. Ahora, la pregunta es qué va a pasar ya al final de todo esto con los panistas, los azules, una de las principales interesadas en este tema, aunque no necesariamente ser candidata, pero sí también impulsar a su grupo político, es Xochitl Galvez, que es justamente del estado de Hidalgo. Incluso en su mensaje más reciente, ella pues menciona estar visitando justamente allá el estado de Hidalgo, a los comuneros de Dios Padre. Y bueno, pues obviamente ella va a expresar su opinión en el entendido de que va a buscar si ahora los panistas son los que designan candidato en el estado de Hidalgo, impulsar a su gente. Y eventualmente ella también puede decidirse si es que le interesa ser candidata ya, en el entendido de que también es muy probable de que no vaya a ganar la elección en el 2022. Aún así, y a pesar de la derrota adelantada, los pristas deciden seguir por este camino en la complicidad con el pan, lo que va a provocar también que en los otros estados se vaya generando una serie de divisiones y que la alianza se vaya desmoronando, la alianza de Claudio X. González, con miras a las votaciones que se van a tener el próximo año. Porque acuérdense que mientras se van a dar las campañas, van a darse las votaciones, me refiero a las votaciones en la Cámara de Diputados y el Senado por las reformas, particularmente la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y ahí en esta discusión y en este escenario político electoral vendrá también este importante paso para transformar el país y donde se necesitan los votos, justamente los votos de la oposición. Pero bueno, así las cosas, así el escenario, así pintando todo bien para la cuarta transformación mientras ellos se sigan peleando y haciendo fraude, se seguirán exhibiendo ante la gente y sobre todo se vendrán debilitando más y más y más con miras a los procesos electorales que están en puerta. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho el like, esas manitas para arriba, nos oyen mucho en estas redes sociales y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información. Gracias. 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 Gracias.